Buenas noches Buenas noches Mucho más que para hacer la guerra Acuerdo ya Cima, no por la paz Acuerdo ya Marchantes por la paz que vienen desde la ciudad de Cali llegando a esta hora al municipio de La Tebaida ¿Qué más chicas? ¿Cómo están? bien gracias concejal adriana garzón garcía mercedes restrepo los periodistas de honda moderna puntocom como me va el hijo del diputado hoyos que estuvo cinco años y medio en poder de la guerrilla y está con nosotros aquí en honda moderna puntocom y coméntenos porque se vincula con este proceso el llamado que se le quiere hacer a los colombianos y a toda latinoamérica estamos luchando por la paz las víctimas sabemos el costo de la guerra porque cuando uno pierde un ser querido la guerra tiene un costo invaluable cuando hacemos la paz ese costo disminuye por eso hoy las víctimas salimos a pagar el costo de la paz así como pagamos el costo de la guerra cómo fue la situación que vivió su familia con el secuestro de su padre fueron cinco años y medio que mi padre estuvo secuestrado por las farc para finalmente ser asesinado de nueve disparos de fusil en el año 2007 hace cuatro semanas estuvimos en la habana cuba con los autores intelectuales en secretaria de las farc iván márquez pablo catatumbo joaquín gómez allí les hablamos muy fuerte sobre lo que habíamos vivido y al final todas las familias decidimos ofrecerles un perdón para que colombia encuentre paz para que no haya más víctimas para que se desarmen y no vuelvan a dirigir para que no causen más daño a la sociedad nosotros los hijos de los diputados asesinados decidimos perdonar a las familias cómo fue ese proceso de perdón 14 años alimentando odio 14 años alimentando venganza en el corazón en el alma hasta ese día en que los encontramos cara a cara les dijimos todo lo que sentíamos y encontramos la fuerza para perdonar por un país que merece más cómo ven la situación que se presenta a esta hora la mesa negociadora del nor en cabeza del ex presidente uribe pues todavía no 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 se han puesto de acuerdo con el gobierno nacional y estas marchas precisamente es para pedir que se acelere el proceso como lo ven desde esta marcha que viene desde la ciudad de cali que se dirige a la ciudad de bogotá las víctimas del país para decirle al país que no vamos a permitir que vamos hacia atrás que volvamos a la guerra y vamos a exigir que se firme ese nuevo acuerdo ya y que el presidente haga el consenso que debe hacer que escuche a todos pero que avance hacia la paz cuál sería el mensaje para el senador uribe el director del centro democrático al presidente hoy las víctimas le decimos que queremos hablar con él que lo esperamos en armenia que vamos a estar mañana o en iva y que vamos a estar el domingo para que le para que nos explique para que hablemos y encontremos esa grandeza y esa generosidad que necesitamos para que este país se encuentre más que se le pediría a la comunidad latinoamericana que nos observa hoy más que nunca agradecerles el respaldo a toda la comunidad internacional como nadie ellos nos han dicho a los colombianos que creen en nosotros que creen que somos capaces de ponernos de acuerdo y que creen que podemos hacer la paz finalmente cuánto llevan marchando hoy es el quinto día ya estamos completando casi 150 kilómetros ha sido duro tenemos a muchos compañeros con dedos sin uñas y veladuras en los pies pero todos con esa responsabilidad de llevar este mensaje a colombia para que todas las víctimas en todas las ciudades salgan a marchar los acompañes 26 como sea el proceso de la marcha toman algunos descansos normalmente salimos tipo 9 de la mañana almorzamos tipo 1 2 de la tarde y seguimos son jornadas de 4 o 5 horas cada dos veces al día cuánto les falta para llegar a bogotá en horas 300 kilómetros así que tenemos más o menos 10 marchas de 30 kilómetros cada una 8 horas y podemos hablar de unas 80 horas de marchas y como ha sido el acompañamiento de los alcaldes de los principios que han llegado extraordinario extraordinario los alcaldes nos han acompañado nos han recibido nos han brindado al alojamiento no tenemos sino agradecimientos para todos los años todo sea por la paz todo vale por la paz por la paz todo por la paz todo para la guerra nada muchísimas gracias y mucha suerte gracias para la paz todo para la guerra nada para la paz todo para la guerra nada para la paz todo para la guerra nada para las víctimas diga la paz y ...